Lindo deporte, va por aquí Yulinho, abierta espera Yulinho que golazo Goooool Aquí lo vemos a Yulinho Eva Llega, va por aquí Yulinho Abajo el baño Se enfrentan los equipos de Benaute FC vs Jemio Sack Como primera semifinal Va a tener el portero de Benaute Va a presionar por aquí Estaba Roque con el disparo de punta Va por aquí Raúl Tito por el cuadro de Benaute Este es Jampier Va a pasar la rata Sacaba el disparo El portero de Jemio Sack es el señor Alonso Tizón Esta es Roda Llega Va el colocho Y va a presionarlo por ahí John Delaparicio Y también Yaira Miquero Yulinho Va a presionar por aquí también Falta Estaba Jimmy Bustos Aparicio Frente al balón Como barrera Roque U La primera semifinal Mi gente Compartan la transmisión Que estamos en vivo En la Copa El Buen Chancho Aquí en San Juan Del Gancho Va Raúl Tito Vemos a Raúl Abre el balón Por la banda derecha Milovan atento Estaba Alonso Tizón Volando para la foto La experiencia del portero Universitario Deporte Futsal Con 15 años Vistiendo la camiseta La selección peruana justamente De este lindo deporte Va por aquí Yulinho Abierto Espera Estaba Yulinho Que golazo Goooooooool De Yulinho Por el primero Por el cuadro De Jembi Osak Imaginaba Que iba a descargar Por la banda izquierda Esperaba Yornaldo Pero prefirió sacar El disparo Latigazo Fuera del área Golazo La de Yulinho Pone en ventaja Al equipo de Yendios Va a presionar Yulinho Milovan Este José María La Rata Va La Rata Por la banda derecha Yair Amiquero Va a sacar el centro Va a sacar el disparo Atento Alonso Tizón La Rata José María El taco atrás Va Roda Llega Va a pasarle Jimmy Bustos Este Roque Jimmy La devolución Jimmy está abajo Yair Amiquero De manos Va por aquí Roque También está presente Yulinho Atrás Prefiere jugar Aquí lo vemos A Yulinho El balón Para Roda Llega La presión Aparte Yair Amiquero El flaco Quesada Yornaldo El flaco Atento En la saga Roda Llega Avanza Roda Llega Va por aquí Yulinho Abajo El balón Jampier Va con todo Jampier Benaute Este Raultito Juega para Milovan El pase Para Jampier Por aquí va Roque Abierto Espera Roda Llega Va Roque Roque El puntazo Anticipada Primero Milovan En defensa Juega de manos El equipo De Jembios Va John Delaparicio El pase filtrado Dejaba pasar Quesada También Alonso Tizón Y va a jugar Desde atrás El señor Portero De Jembios Este Jampier Va a luchar entre dos La recuperación Con falta De Roda Llega Milovan Golazo Gol De Milovan Metió un zapatazo Desde la mitad En el campo Nada Pudo hacer Alonso Tizón No la vio nunca Es un golazo Golazo De Milovan Por el empate Para el cuadro De Benaute Hay partidos Señores Linda La semifinal Que vivimos aquí En la copa El buen chancho Va a luchar Por allá Yulinho La marca Es de Aparicio Milovan El rechazo De punta Jimmy Bustos Atrás Para Alonso Tizón Que golazo El que ha marcado Yulinho Que sala Por aquí va Yornaldo Falta Bustos Por aquí va Yornaldo Jimmy Bustos Ahora Va a salir Jimmy La marca Es de Jaira Miquero Por aquí va Raúl Tito Va Raúl Raúl Buscaba de punta Atento Estaba Alonso Tizón Roque Yul Aparicio Este es Jimmy Bustos Con Jordan Aparicio En la lucha Por el balón Atrás Jimmy Bustos Va el campo Va Quesada Va el flaco Alonso Tocaba en la parte superior De la red Hay un saque lateral A favor De Benao TFC Va Aparicio Por aquí va Yaira Miquero Falta Falta De Yulinho Si aquí está Raúl Tito Acá lo vamos a ponchar A Raúl Tito Ya no es jugador De garcilazo Tengo entendido Parece que va a ingresar El goleador Giovanni Asensio Veremos por quién Este es Milogan Jugando atrás Con su portero Alves Largo El servicio Lo van a buscar A Jampier de cabeza Responde Flaco Quesada Este es Roque Yul Roda llega Busca salir Ante la marca de Milo Se repone Milo ¿Ves? Desaparicio Disparo afuera Pide disculpas Roda llega Saludos para Marilei Cate Ya nos vemos pronto Un beso Va Alonso Más simple Le dice Giovanni Asensio A David Roda llega Por la banda Está el flaco Quezada Este es Roque Yul Yornaldo Va a salir Yornaldo El disparo Va a jugar El portero Galvez Desde atrás Este es Jampier El flaco Yulinho Jimmy Bustos Va Jimmy Por la banda derecha Está Jornaldo Amaba Jornaldo El disparo Atento el portero Va la rata Aparicio La rata Va Jornaldo Para recuperar Hace un momento Jornaldo Había Tenido presencia En el rival Ahora lo vemos Apoyando en la saga Un todoterreno Jornaldo Milovan Este es Jair Avanza Jair El servicio Para Aparicio Va Jair Recuperación Por parte de Yulinho Aparicio ahora Va Roque Avanza Roque Va Roque Roque Se va a aguantar Un poquito Roque La rata Retrocede Si Final 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 El primer tiempo 1-1 El marcador Lindo Partido El que vivimos Aquí En la copa buen chancho como como primera semifinal regresamos con el segundo tiempo ha comenzado el segundo tiempo de esta primera semifinal 1-1 el marcador por ahora entre las escuadras de Jemio Sack vs. Ben Aute Norte vs. Sur va Roque, avanza Roque busca con quien Roque, se llena de balón Roque, atentosaba Milovan también Raúl Tito, la recuperación por parte de Tito, va Jean-Pierre va a pasar Tito, Jean-Pierre, Jean-Pierre de punta chocaba en el poste doble palo primero Jean-Pierre, luego Milovan está cerca de encontrar el segundo en cuarto de Ben Aute vs. le está costando el partido a Jemio Sack le está costando el partido a Jemio Sack este es Chuliño Roque Yu atrás para Roda llega el zurdo va a sacar el zapatazo desviado estaba pero cerca desde atrás el portero 1-1 el marcador para los que recién se enganchan a la transmisión Quesada para el despeje Roque Yu Roda llega Roque va a sacar el centro Herbalo en la mitad del campo Raúl Tito vs. Jimmy Bustos en la lucha este es Jornaldo Tito falta Tarjeta Tarjeta María para Jimmy Bustos a ver Tiro libre a favor del cuadro de Ben Aute vs. Ben Aute vs. Raúl Tito este es Raúl Tito este es Raúl Tito va Raúl Tito rechazo por parte de Jimmy Bustos a medias a París para el control ahora la rata va Jair Amiquero que es rápido va a sacar el centro Jair el balón en el medio campo Jean-Pierre atento estaba Jimmy Bustos para Jamie Osak Yulinho Jornaldo Jimmy el flaco Quesada el balón para que vaya por ahí Jair Amiquero este es Raúl Tito buscaba la falta David Roda llega Chulinho de espalda frente al arco va Jair Amiquero para el despeje el contraataque el escuadro de Ben Aute este es Raúl Tito golazo iba a ser un golazo iba a ser un golazo de sur le metió un poquito de zoom porque queremos meternos un poquito más a la historia este es Roque buscaba la falta ante el contacto de Milovan Roque atrás Jimmy Bustos el balón ahora para que lo tenga Alonso Tizón la descarga fue rápida para Jornaldo Jimmy Bustos va a pasar Jimmy que rápido el rechazo a media de aparicio chocaba en la parte superior lateral a favor del equipo de Jemio Sack atrás Jimmy Bustos va Alonso Tizón ahora este es Jornaldo se equivocaba en el servicio falta 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 indica el árbitro no sé si hubo no sé si hubo contacto ahí contra Jornaldo 1 a 1 el marcador 1 a 1 el marcador Alexander Bustillo entre Jemio versus Benaute Roque el flaco que sale balón afuera Jornaldo el flaco por aquí va Alonso Tizón el portero de Universitario de Deportes futsal va Alonso la descarga no fue buena para Jornaldo lateral a favor de Benaute FC por aquí va Milo para recuperar avanza el cuadro de Benaute el balón llegaba a medias no podía Roda llega este es José María Jiménez de manos saludo para la señorita Alexandra de Independencia un beso también sentido Raúl Tito hay una falta va Raúl Tito para Benaute está haciendo el partido Raúl Tito que gusto verlo aquí al buen Raúl Tito va Raúl en servicio de Raúl el tiro libre desviado la no lo he del no lo he 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 ya ha llegado Este Jornaldo, el individual Jornaldo en la lucha está José María Jiménez, va la rata, David para presionar también Barro Gallegas. Jornaldo, juega rápido el cuadro de Benaute, Milovan, lo van a buscar a José María, lo tienen agarrado en la camiseta. Vemos a Alonso Tizón ahí, incomodarse. Está Milovan, para el tiro libre a favor de Benaute, Milovan. Atento, estaba David Rodallega. Ha quedado sentido Rodallega. Va a quedar moreteado esa parte de su pierna. Aparicio, por aquí va la rata, por la otra banda está Raúl. El disparo atento abajo, Alonso Tizón. Largo de mano, Tizón. Jimmy Bustos. Por aquí va Roque Yu. Va Roque. El disparo atrás. Atento, estaba Aparicio en defensa. Rodallega, el flaco Quesada. Por la otra banda Jimmy Bustos. Va Jimmy. La presión por parte de José María Jiménez. El contraataque ahora de Benaute. Por aquí va Aparicio. Avanza Aparicio. Descarga para Raúl. Tito por la bandijera. Va a sacar y para Raúl. Atento, estaba Alonso Tizón. Yuliño. Solo frente al mundo. Yuliño. Va a pasar Yuliño. Amaga Yuliño. Buscaba ganar un lateral. Pero va Yuliño hasta el final. Por aquí va Rodallega. Atrás Quesada. El rechazo. Salimos. Estaba pero solo Rodallega ahí. Estaba pero solo Rodallega ahí. Estaba pero solo Rodallega ahí. Se asustó a Tizón. Lo agarró. Regresando. Se asustó a Tizón. Lo agarró. Por aquí va Raúl Tito. Buscaba la falta. Va Tito. Falta. Amarillo para Aparicio. Yo quiero ver. Aunque sea unos minutos. A este señor. Al 9. Al goleador. Giovanni Asensio. Lo quiero ver. Ingresa por favor Giovanni. Juega unos minutos Giovanni. Hubo falta. A la sexta es el sudado. A la sexta es el sudado. Va el señor Milovan. 1 a 1 el marcador. Y eso tiene una pinta de irse a los penales. Nos vamos a los penales creo. se mira o van el disparo. Se mira o van el disparo. Desde atrás va a salir jugando el cuadro de Jembios. El partido sigue con mucho ritmo. El partido sigue con mucho ritmo. El partido tiene pausa. Alonso Tizón. Por aquí va Roque. La marca era de la rata. Y va a salir Milo. Va a agarrar la lanza. Raúl Tito. La presión por parte del señor Quesada. Limpio le quitó Quesada. Va Quesada. Va el gigante Quesada. Va el flaco. Se da la vuelta. Quesada. Este es Roque Yu. Va a pasar Roque. Entró Giovanni Asensio. Estaba solo Giovanni. Ingresó Giovanni. Por aquí lo va a tener el goleador. Va Giovanni Asensio. Para aguantar falta. Lo van a. Le van a pedir disculpas a Giovanni Asensio. Y cómo no. Si es el goleador. Giovanni. Ahí lo vemos. Saludos. Anthony Sarabia. Y toda la familia Sarabia. Y mi tío Porfi. Juan Pablo Sarabia. Pali. Gornaldo. Y Rodallega. Frente al galón. Final. 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 Nos vamos a los penales. Mi gente. Esto se defiende. A través del punto penal. Uno a uno. El marcador. Va Raúl Tito. Para el cuadro. De Benauti FC. En el arco de espera. Alonso Tizón. Va Raúl. El disparo. Abajo. Gol de Benauti. Este es Jornaldo. Este es Jornaldo. A ver. El turno de Jornaldo. Gol. Al medio. Jornaldo. Asegurando. Va Jornaldo. Va Jornaldo Aparicio. Uno a uno. En esta tanda de penales. Este es Aparicio. El disparo. Gol. Gol de Aparicio. Va el flaco. Quesada para Jemio Sack va el flaco el flaco le metió un zapatazo que fue a más de 150 kilómetros por hora colazo el de Quesada el turno de Milovan espera Alonso Tizón va a jugar después a Kudexa versus San Sebastián lindo partido lindo partido el que se viene el turno de Milovan va Milovan el disparo a Alonso Tizón casi por poco gol Josema Josema Jimmy Bustos gol de Jimmy Bustos el goleador Jimmy Bustos para esto entró Jimmy Bustos va Yaira Miquero Josema Josema gracias bien José María Jiménez gracias de igual forma para Pablo Herrera gracias el turno de Yaira Miquero por aquí va Yair al medio un bombazo va el señor David Rodallega y yo no entiendo por qué lo pifea de verdad no sé quiero saber quiero que me digan por qué lo pifea lamentable el accionar de público gol de Rodallega lamento mucho que siempre que le toque patear en los penales a Rodallega el público lo pifee Jean-Pierre Benaute Roque Roque Yu ahora este Roque va Roque 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 lo atajó ha pasado Benaute se fue eliminado Jean Biosac volvemos con el siguiente partido con Exa versus San Sebastián regresamos